Hola chicas, ¿qué tal? Pues nada, vengo con un vídeo, una petición de Noitamas que me pidió que enseñara anillos y collares y voy a empezar enseñando los anillos y luego al otro vídeo con collares porque tengo bastante cosas y entonces para que no se alargue mucho el vídeo, ¿vale? Pues nada, empezamos Primero sería este de aquí que lleva piedrecitas en azul y dorado ¿Vale? Este me costó un euro en un mercadillo, me parece que lo compré Bueno, esperad que os enseño la caja donde los pongo tengo esta caja así, que es lila así de madera me lo compré en los chinos y es aquí donde pongo la caja donde pongo los anillos, ¿vale? Y luego también donde tengo es una manita ¿Vale? Que aquí, ¿la veis? Es esta manita y aquí pongo los anillos también colgados, ¿veis? Que la compré en taiguer Vale, pues empiezo a enseñaros los anillos Tengo este que es con piedrecitas y plateados y me lo compré en abón es muy bonito, muy elegante pero al que me lo pruebo así es muy elegante ¿Vale? Luego tengo este que es azul con piedrecitas azules en dorado y también es muy elegante Luego tengo este con piedras verdes que hacen dos tonalidades de verde un oro viejo Luego tengo este con una flor en azul que es en color plata y es muy bonito Luego tengo este que yo le digo que es la piedra del titani porque es precioso Es el anillo del titani muy bonito Este me lo compré en abón Vale, luego tengo este que son unos bigotes que lleva doble anillo Así Que es negro muy bonito Vale, esto nos enseña en alguna compra que es dorado y lleva unas piecitas en marrón Muy chulo Luego me compré hace pocos días este que también lo enseñé en un vídeo pero no se veía bien y ahora podéis apreciarlo mejor Muy bonito en piedrecitas todas verdes y dorado Luego me compré este negro con plata muy bonito Este que es un búho Así en dorado como en oro viejo Luego tengo este que es un corazón en rosita claro y rosita oscuro muy mono también Luego tengo este que me lo compré en Ah, no me sale cómo se llama Bueno, no me sale el nombre En una de estos de catálogos Vale, también es muy bonito Tengo los pendientes en conjunto Luego está amarillo con brillantito es muy bonito también Luego este me lo hice yo que es así en dorado y plata con circulitos muy mono es así Luego este que me lo compré en abón que es con piedecitas lilas y rosas en dorado muy bonito Luego este también es plata con una piedra transparente muy bonito Este me lo compré en los chinos me costó un euro Así con piedrecitas también muy mono de naranja Este me lo compré en Christian Light Tiene una piedra morada y en color plata Luego este me lo compré en los chinos me costó un euro también plateado con una piedrecita enacarada Luego tengo este morado que tengo una pulsera conjunto muy bonito Luego este también una flor que tiene varios colores que es como negro Luego tengo este que imita Toast Perdonar chica que ha habido un pequeño corte y se me acababa la batería Luego tengo este que me lo hice yo muy bonito también es una mariposa Vale así morada Luego este otro que lleva piedecitas transparentes en azul y en medio lleva como unas rositas en metalizado en azul metalizado Luego este que lo compré hace poco se enseñó en una compra que es como así que hace juegos de colores muy bonito en plata Vale Luego me compré este de morritos que es muy bonito también en rosa es precioso precioso este es muy bonito Bueno a ver que tengo este que es de plástico muy bonito también que hace como purpurina Vale que es como si fuera un un círculo de estos una anilla de libreta y luego tengo este también que hace un juego de colores así para el veranito en rosa azul naranja muy bonito en color plata luego este que hace la imitación a tous que es negro una piedra y todo alrededor brillantitos de plateados brillantitos luego tengo ese que me lo hice yo en rosa de alambre muy bonito rosa fucsia luego tengo ese que me lo compré en el mercadillo que imita a a tous al osito de tous en plata luego tengo este que alguna piedrecita se la ha caído en lila y alrededor todo piedrecitas muy bonito también luego tengo este que me lo hice yo que es con bolitas así con hilo elástico y una rosa muy bonita este me lo hice yo queda muy bonito luego este que hace lila claro y lila oscuro y transparente en medio todo de piedrecitas luego tengo este que tiene unas estrellas una más grande y una más pequeña todo de brillantitos y una preciosidad también os lo paro así para que lo podáis ver bien luego tengo este que tiene unas piedras en verde así en oro viejo luego tengo eso que también tengo un collar que es marrón más claro y más oscuro y transparente luego tengo este que lo compré en Boeing Coins me costó 75 céntimos y mirad que juego más bonito de verdes y también tengo la del collar luego tengo este que me lo compré en Christian Light que lleva una piedra blanca y alrededor todo plateado precioso luego este que es un lazo todo lleno de brillantes una preciosidad luego este es un lacito que en verano me lo suelo poner mucho que es así como si fuera un lacito de red luego este azul clarito con las piedecitas en azul más fuerte con plata como mate y piedecitas transparentes luego esta flor que es el lila con una con hierro y una piedecita transparente en la cara cada medio luego se me lo compré en Boeing Coins también que es como un rosita claro oro viejo este que es una flor en plata plata mate luego este que también es muy bonito que sea en plástico negro y blanco luego esta flor que me la hice yo en roja con alambre también luego este otro también me lo hice yo con dos piedrecitas muy bonito en alambre marrón luego este bubito que es precioso lleva unas piedrecitas en negro muy bonito luego este otro que tiene bolitas así sueltas en blanco y negro también queda muy bonito puesto luego este plata que también me lo hice yo de alambre vale luego este que es rojo y lleva una piedrecita brillantito en medio también muy bonito luego tengo este que me lo compré en abón y es muy bonito es una piedra como una bolita en oro mate y plata mate igual así cruzadito muy bonito en plata luego tengo este que me lo compré en cristian light en lila hace la forma de un corazón muy bonito también luego tengo este otro que es como un cangrejo no sé qué es esto así con piedrecita luego tengo este que este es muy sencillito en plata luego tengo este que es en en fieltro que lleva una piedrecita en medio luego tengo este que es un osito rojo muy mono luego tengo este otro en crudo con brillantitos luego este otro cuadrado también con esperad que lo pongo así una piedrecita luego este otro en lila con todo lleno de piedrecitas muy bonito luego esta no me lo compré en cristian light y es con piedrecitas negras y transparentes ven así muy bonito luego tengo este que me lo hice yo que es como un buhito de lila luego este que me lo regaló mi suegra también este es oro muy bonito luego este hace como unos ositos pero este está muy feo ya en transparente luego este que es como si fuera antiguo en rosa me lo compré en abón como si fuera antiguo este que es una flor muy bonito ahora para verano es precioso azul y blanco luego tengo este que hace forma de un cinturón luego tengo este que es como un corazoncito muy mono así muy sencillo luego tengo este que me lo hice con un pompón de lana vale en lila luego este otro con una manita muy sencillo también luego este otro con bolitas que también tengo el collar yo os lo enseñaré el collar muy bonito el collar así emplateado luego este otro que está medio roto lo tengo que pegar con esta bolita así que es bastante brillante a ver que más tengo por aquí este que es muy bonito que es como el que os enseña azul de las bolitas con la rosa pues también lleva estas bolitas que lo hice este lo hice yo a este de leopardo que lo enseñe a una compra a ver este de aquí que lleva como un corazoncito y así de anillos bueno este también que me lo hice yo que lleva estas bolas vale y bueno entonces ya me quedan los que tengo aquí que es este que me lo hice yo también con una aplicación que compré en los chinos que es así como si fuera una flor luego tengo este que me lo compré en Avon de brillantitos muy bonito y luego ya por último el último que me he comprado que lo enseñaron a compra pero no se veía bien entonces ah bueno y este que se me ha olvidado uno que es dorado normal muy simple también vale y luego tengo este que es el bonito que os enseñé en la última compra que no se apreciaba bien vale sería este que lleva la panchita de color como un marrón y los ojitos de brillantitos también pues nada no hay tamas espero que te guste espero que te hayan gustado los anillos cualquier petición el próximo petición el próximo vídeo que hagas será de collares y espero que te haya gustado y nada ya sabéis cualquier comentario cualquier petición sin ningún problema los hago cualquier lo que sea cualquier pregunta que tengáis que hacerme y nada espero que os haya gustado el vídeo suscribís a mi canal muchos besitos y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo